Bueno, yo tengo poco que añadir, fundamentalmente agradecer la invitación de mi compañera Rocío y sobre todo destacar la magnífica labor y el trabajo que se ha venido desarrollando en estos tres últimos años. Yo creo que si hoy, afortunadamente, Andalucía está creciendo de la forma que lo está haciendo, si nuestros jóvenes tienen hoy oportunidades en Andalucía y está creciendo el empleo juvenil, si están creciendo también el número de trabajadores autónomos, de emprendedores, de empresas, de economía social en Andalucía, eso es gracias a la confianza que en este caso se ha generado por parte de una consejería que durante mucho tiempo parecía que no existía y que, bueno, en apenas tres años, mi compañera Rocío Blanco, consejera de este Gobierno, de la cual estamos tremendamente orgullosos y todo su equipo han sido capaces de gestionar y sobre todo en momentos de incertidumbre de ayudarle a reinventarse a muchos de estos emprendedores y empresarios andaluces para que realmente creyeran que esta tierra es una tierra de oportunidades. Así que yo solo palabras de gratitud, de apoyo, como no puede ser de otra forma, estoy encantado de poder acompañarla en el día de hoy, pero sobre todo destacar esa magnífica labor que se ha venido haciendo Rocío. Es la realidad, es la verdad y yo creo que es justo que se sepa. Así que enhorabuena a ti y sobre todo a todo tu equipo. Gracias.